Y la luna, la luna, plateada y madura, se miraba en el agua. Y lloraba, lloraba, torpes lágrimas blancas que raspaban la cara. Entre fuego y escarcha, tus palabras calaban hasta el fondo del alma. Convirtiendo al momento en un infierno el cielo, en avispero la calma. ¿Acaso crees que serás el único corazón loco? Que acaba roto por culpa del amor. Se acabó, se acabó, se acabó. Pon punto final a este sueño. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. Sigue las reglas del fuego. No sirve de nada curar. Promete... Dios mío, tengo miedo. Esa maldita no quiere venir. Aunque no tenga yo la voy a sacar de aquí. Aunque tenga que luchar completo por esos locos. Dios mío, me deja de aquí. Ay, Tato. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, curita. ¿Y Andy no vino contigo? No, hombre, su papá descubrió lo de la droga. No, hombre, imagínate cómo se puso. Todavía la familia está mal con eso. Y lo peor de todo es que me echan la culpa a mí. ¿A ti? Sí. No puede ser. Así es. A mamá de Andy hasta me botó de la casa. ¿Y entonces? ¿Qué vas a hacer ahora? Pues no sé, hablarle. Convencerla de que no es como ella piensa. Y sobre todo pedirle que no le vaya a decir nada a mis papás en México porque ha udido. Pobre Tato. Y pensar que a ti te culpan por lo que yo hice. No importa, hombre. No te preocupes por mí. Yo veré qué hago con mi problema, ¿ok? ¿Cómo no me voy a preocupar? Si tú eres el único amigo de verdad que yo tengo, ya sé que no he hecho mucho por mis amigos. Tú eres el único que tuvo el valor de venir a verme al hospital. Y eso te lo voy a agradecer por toda la vida, Tato. Toda la vida. ¿Hola? ¿No hay nadie en casa? ¿Hola? ¿Melissa? Soy yo, tu mamá. ¿Qué? ¿Melissa? 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 ¡Melissa! ¡Los mío! ¿Qué es esto? Bienvenido al infierno, señora Peñaranda. No, la señora Peñaranda no ha pasado por aquí. No, el señor Sandoval también está afuera. No, no sé. Sí, yo le doy su letrado, señor Peñaranda. Descuide. Hasta pronto. ¿Dónde está Luis Felipe? Salió. ¿Va a tardar mucho? No sé. Tú me llamaste anoche a la casa, ¿verdad? Sí. Hazme el favor. Cuando esté en su hogar, junto a mí, con su esposa, no lo molestes. Ni te pongas a sin sacarlo. Mira, Marielena, si empiezas a mosejecarlo, no me voy a aguantar. Le voy a decir que estoy enterada de todo. Haga lo que quieras, señora. ¿Me estás desafiando? Yo estoy trabajando y usted es la que viene aquí. Esa es mi agencia. Esa es la oficina de mi esposo y vengo cuantas veces quiera. Bueno, eso es cuanto a ti. Pero acuérdese que a él no le gusta que lo vengan a interrumpir en su trabajo, ¿eh? ¿Por qué no lo dejas, Marielena? Con él nada vas a lograr. Búscate otro hombre que se case contigo y deja tranquilo a mi marido. Lo siento, Claudia. Tú ya quemé mis naves. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, lo mejor es que lo sepas. Me fue de mi casa. ¿Qué? Yo no tenía que ir a ver a mi madre para que me dé peca. Me instalé en el departamento. De allí estoy viviendo con Luis Felipe. ¿Y que lo dices así? ¿Tan tranquilamente? ¿Para qué anda con tapujos, señora? Ya no tengo nada que perder. Perdí a mi familia. Así que... ¿Que te has mudado al apartamento de Luis Felipe? En mi propia cara me confiesas que eres su concubina. La felicito. Parece que la palabra querida ya no le resulta lo suficientemente pura para calificarme. Ya he encontrado otra... Pues bien fea, ¿eh? Bien fea. Eso es lo que eres. Lo que finamente es amante... ...vulgarmente es concubina. Bueno... El concubinato es una de las tristes realidades de nuestra sociedad. Tendré que aceptar ser una más... ...en las estadísticas de las que viven con un hombre... ...por amor. Esas estadísticas existen... ...porque los hombres son unos sinvergüenzas. Y porque hay mujeres como tú. Usted se empeña solamente en verme como una rival de apreciarme, Claudia. No quiero verme como un ser humano... ...que lo ha sacrificado todo por un sentimiento. Para mí solo eres una desvergonzada, María Elena. Una cualquiera que me está quitando a mi marido. Y sin ningún mérito... ...porque tú no eres mejor que yo. Es inevitable, señora. Usted ahora tiene que asumir las consecuencias... ...por haber entrado así a mi casa. Solo venía a buscar a mi hija. Por favor. No creo que estoy aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! Están escuchando, ¿eh? ¡Oye! La señora me trata como si yo fuera uno más de sus sirvientes. Ella quiere que yo busque a su hijita adorada. ¿Y si la busco, señora? Si la busco, ¿qué me dará usted acá? ¿Qué le pasa, señora? ¿Tiene miedo? Debió haber pensado en eso antes de entrar. No tengo intención. Debió haber pensado en eso... ...antes de invadir... ...mi privacidad. Toquen la puerta, señoraseguro, pero nadie le respondió. La señora quiere estar a su nombre, señoraseguro. ¿Será eso? No se asuste, señoraseguro. No se asuste porque nosotros somos caballeros. Sí. Nosotros somos amables. Y somos muy cariñosos. Tengo, tengo dinero. Por favor, ¿cuánto quiere? Por dejar en paz a mi hija. Me está ofreciendo dinero. A mí. No ofende, señora. Tengo dinero, se lo aseguro. Muchísimo, muchísimo dinero. Soy capaz de darle a lo que usted quiera. Con tal que desaparezca de la vida de mi hija. Solo pasé un momento, Luis Felipe, porque mi carro se dañó. Tuve que ir de tiendas y ando en taxi. Vine hasta acá para irme contigo. Claudia, pero apenas son las doce y media. Tengo muchísimo trabajo, ¿cómo crees? Yo te espero, mi amor. Cuando termines, pasas a buscarme. Adiós, María Elena. Adiós, señora. ¿Qué contrariedad, no? Yo quería almorzar contigo. ¿Qué pasó con mi hermano? Estuvimos conversando. ¿Sabes? No me resultó nada fácil hablar con él. Está muy imbuido de las ideas morales cerradas de tu mamá. A pesar de ser tan joven, tiene muchos prejuicios, ¿eh? No parece un muchacho de esta época. Es bastante anticuado. Mi madre luchó mucho porque todos sus hijos fuéramos buenos. Y creo que lo logró. Lo que pasa es que luego la vida lo agarra a uno y... Me asusté cuando vi que quería llevarte de todos modos. Tal vez sería lo mejor. Que renunciara. Que volviera a mi casa. No, no, mi amor, por favor. No te hagas eso. El problema que se formó, purita. Urbano. El señor González metido aquí, ya toda la agencia lo sale. Ya toda la agencia lo deja. ¿Qué, qué, qué? Aunque lo sepa el mundo entero. ¿Qué tiene? El señor González estaba enojado. Dijo que tú estabas mezclando el trabajo con problemas personales. ¿Ah, sí? ¿Eso dijo? Pues González no se tiene que meter en mi vida privada, fíjate. Esta es mi agencia. Si no le gusta que se vaya. En definitiva él está aquí porque tú lo apoyaste, Marilena. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Marilena. De lo que estás sacrificando. No quisiera tener que arrepentirme. No. Verás que no. Voy a quererte más, Marilena. Voy a confesarte con mi amor. Todo es muy bello. Pero tu mujer está abajo en el salón de belleza esperando a que pases a recogerla. Con el deseo que tengo de estar contigo en estos momentos, ¿sí? Marilena. La noche Claudia con su pelea. Ahora se parece aquí. Entre más desconfía, más absorbente se vuelve. Pero esta tarde vamos a estar juntos, mi cielo. Esta tarde va a ser para ti. Te lo prometo. Esta tarde. Unas horas. Por pocotín. Como siempre. ¿Qué le pasa, suegra? ¿Me tiene miedo? Sí. Usted me parece una persona demasiado peligrosa para mi hija. Viva de una manera que... Señora, yo solo vivo con lo esencial. Eso es todo. Pero fíjese. Usted con todo su dinero y... con todos sus lujos... no le ha podido dar a Melissa la felicidad que yo le doy. Me cuesta creer... que Melissa pueda ser feliz en un sitio como este. Abajo, en ese sótano, veo... horrores. Ay, señora. Todos somos un poco dioses. También todos somos un poco... demonios. ¿No creen? No. Yo creo en Dios y nada más. Pues... Dios creía en... en el demonio, señora. Se le apareció a Cristo en el desierto. Lo tentó. Varias veces. No dicho por mí, sino dicho por su Biblia. Escúcheme. Yo no vine a hablar... de la Biblia ni de nada de eso. Lo único que quiero es ver a mi hija. Si yo no quiero... Entonces... llamaré a la policía. Diré que usted la tiene aquí secuestrada. Ay, por favor, señora. ¿Usted de verdad se va a exponer a... semejante escándalo? No. Yo pienso que no. Y además, si lo hace, salía todo en mano. Salía todo por nada, porque Melissa ya es mayor de edad. Si ella está conmigo, señora. Es por su propia... propia voluntad. Roberto, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte. Yo ya veo que el cuate... está siendo compañero. Tato fue a visitarme al hospital. Estuvo pendiente de mí... todo este tiempo. Y cuando salí, él me fue a buscar. ¿Ah, sí, no? Claro. El salvador de almas. El sacerdote. ¿No es verdad? Déjalo. Él es mi amigo. Era. Porque ahora estás de nuevo conmigo y nos vamos. Dale. Pero yo... Mira, yo no puedo arriesgarme a estar mucho tiempo en este apartamento, Nancy. Tengo problemas. Así que puse a mis hombres a vigilar este lugar. Y que me avisaran cuando llegarás. No me hagas perder más tiempo y dale. Vámonos ya. ¿Ah? No. No, Roberto. Yo no me voy contigo. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué? Roberto, me quedo. ¿Qué? Tú vas a hacer lo que yo te dije. ¡No hay ganas! ¡Tú te callas, hijo! No te la des de macho porque te enfrío ahora mismo. ¡Siéntate! No, no me busques más problemas. ¿Y a ti qué te pasa? No me vas a decir que te enredaste con este imbécil. Vete, por favor. Sí, yo me voy a ir. Yo me voy a ir. Pero tú te vas conmigo, ¿me entiendes? Ella te dijo que no iría. ¡Ya, ya te... Por favor, Roberto, vete. Yo no puedo verme contigo ahora. ¿No entiendes? Estoy desintoxicada. Me voy a rehabilitar. Así que te vas a rehabilitar, ¿no? Ya veremos cuánto tiempo te entra. Serás tú quien me busques. Que me supliques que te vea un poquitico de polvo. Entonces ajustaremos las cuentas, baby. Me ocuparé de ti, sweetie. Y de ti también, manito. Pero a su debido tiempo. Ahora tengo cosas más importantes que hacer. Y no perder el tiempo con un par de estúpidos como ustedes. ¿Vas a quedarte con nosotros, verdad? No. Solo pasé un momento. Tenía que hablarte. ¿No haces durante el almuerzo? Mamá. ¿Por qué no preparas los camarones? Hoy no pensábamos comer eso. Pero es que a Nicanor le gusta mucho. Anda, mamá. No te mojas pesada, ¿eh? Una tiene su vida planificada. Y viene cualquier bandido a cambiársela. No sé por qué no los agarran a todos de una vez. Ya te preparo un trago. No, espera. De verdad, Dilma, no puedo quedarme. ¿Pero por qué? Esta mañana, Roberto trató de eliminarte. Envió un asesino profesional a mi casa. Afortunadamente, uno de los perros lo atacó. Dios mío. Nicanor, tú tienes que salir de esa casa. Tienes que salir de la ciudad. Tienes que irte, mi amor. ¿Y dejar suelto a ese traidor? Nada. Además, tú sabes que tengo mis negocios. No puedo abandonarlos. Pero primero está tu vida. Yo me sé cuidar, Dilma. No te preocupes por mí. ¿Y aquí? ¿Ese hombre puede volver a intentar algo contra él? No lo creo. Ya mandé a proteger a mi hijo y Roberto lo sabe. Pero tú, Dilma, tú eres quien me preocupa. Él puede intentar algo contra ti. ¿Yo? ¿Contra mí? ¿Pero por qué si yo no soy nadie? Eres mi mujer. Mi única mujer. No quiero que vayas a trabajar, Roberto. Pero, mi amor, yo no puedo abandonar mi negocio. Entonces ve lo menos posible y ten cuidado. De todas maneras, pondré hombres a vigilarte. Y si se presenta un problema, ellos se toren. Dios mío, mi amor. Es que tú eres terrible. Yo no voy a poder vivir con este miedo, con esta angustia, de que en cualquier momento pueda pasarme algo a mí o a ti. No pasará nada. Pero debemos tener cuidado. Muy bien, muy delicioso, ¿eh? Este restaurante no es muy luchoso, pero la comida es una maravilla. Y porque eso parece este sitio, cuñada. Esa la sala de toda. Bueno, este es uno de los mejores restaurantes de comida cubana. ¿Y también te gusta, mi amor? Sí, está muy bien. Gracias. ¿Y tú? ¿Tienes un apetito? Bueno, me siento como si acabara de nacer. Pero, bueno, ¿tú te imaginas? Esta mañana, por poco, me meten un tiro. De casualidad, lo que pasa. ¿Qué dice la policía, Andrés? Ah, no, no, no. Yo qué sé, lo que se la pasó. No, cuando yo me fui de casa de Nicanor, que todavía no había dado el par, ¿no? ¿Tú sabes cómo son esas cosas? Ahora van a empezar a investigar, a tomar declaraciones. Y aquí hay que agarrar a los culpables. Bueno, pásala. ¿Qué señor que tiene? Bueno, pero no te quepa la menor duda que los agarrarán. No, no. Pero no espero. Oye, pero ¿y a ti qué pasa? No, no, nada. Lo que pasa es que estaba pensando sobre la campaña que tengo que hacer antidrogas y no he encontrado todavía el texto adecuado. Estoy un poco preocupado. Tengo mucho trabajo en la oficina y... ¿Sabes cómo es mi marido, Andrés? No sabe más que pensar en el trabajo. Si por él fuera, se quedaría a vivir en la oficina, ¿verdad, mi amor? Pues sí, si por mí fuera, me quedaría a vivir en la oficina. Oye, todas esas preocupaciones se le quitan con otro trago, ¿ah? Vamos a pedir un... No, no, yo ya no quiero tomar más. Gracias, gracias. Bueno, ¿cómo que no quieres tomar más? Porque tomaste uno. Lo estoy seco ya. Vamos a pedir otro trago, ¿sí? Andrés, por favor, ya no quiero beber más. Además, tengo que irme. Pero, mi amor, ¿cómo tan rápido? Pues es que te dije que no iba a tener tiempo. Bueno, óyeme, hizo muy bien convencerte, pues si es así, no te hubiera visto. Hubieran podido hablar. Pero ahora ya tengo que irme, de verdad. No, no, mi amor, no puedes dejarme. No tengo carro. Eh, Andrés, ¿me hace el favor de llevar a Claudia a la casa? Por favor, pero... Claro, encantado. Pero, pero, mi amor, por favor. Ya, ya está todo resuelto. Andrés te va a llevar a la casa, ¿ya ves? Ya. Bueno, oye, bien. Pero vamos a pedir un último trago, ¿eh? Bueno, chicos, nos hemos venido aquí a hablar de mi campaña y todavía no me has dicho nada. ¿No? Vamos a pedir un trago. Bueno, está bien. Nada más un trago, ¿eh? Una ronda igual, por favor. Gracias. Que sea el último trago. Yo me tengo que ir a trabajar, ¿ok? Y hablamos nada más de la campaña. Hablamos de la campaña. El de ahora. Vamos. Mi vida. Perdóname, pero no pude desocuparme antes, ¿eh? ¿Comiste? Sí. Sí, comí algo en la oficina. Sola, mi amor. Bueno, con Cecilia. Ya. ¿Por qué llegaste tan tarde? Ah, es que, es que me entretuve con Andrés. Ya sabes, Claudia lo había invitado a comer con nosotros y, pues, tú sabes, cuando Andrés se pone a hablar de su política, no termina jamás. Te ves muy bonita. ¿Qué estás haciendo? No. Esto huele rico. ¿Qué estás haciendo? Una crema de chocolate para un pastel. Me encanta verte cocinar. Ahora estás preparando pasteles, dulces, y quién sabe si después te veré preparando mamilas, biberones, papillas. Por favor, Luis Felipe, no juegues con eso, por favor. ¿Por qué no? ¿Con qué cosas? ¿Un hijo? No, mi vida. Tú sabes perfectamente que eso sería lo último con lo que yo jugaría. Me conoces bien, ¿no? Sabes muy bien, no mucho que deseo un hijo. No crees que sería así tú me digas ese hijo que tanto he soñado tener. No. Se acabó, se acabó, se acabó. Pon punto final este sueño. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó.